El TLC fue tema de la agenda académica en el International Foodwear and Leather Show que se realizó en Bogotá del 31 de julio al 3 de agosto. Si a mí me compraran mi calzado con el chino, la relación aquí puede ser de 1 a 4, pero si yo analizo ese mismo producto dentro de Estados Unidos, ya la relación es 3 a 4 y ahí somos competitivos. Los compradores de Estados Unidos están buscando un producto diferencial, un producto de muy buena calidad, que no sea hecho masivamente, que a ellos no les importa pagar un poco más, pero tienen una conciencia mucho más social. El SENA apoya a los empresarios en la implementación del acuerdo comercial. Instituciones como el SENA están trabajando para reformarse y transformarse constantemente para ser apoyos y ser unas entidades que permitan al empresario colombiano de una manera exitosa desarrollar el mercado. La feria contó con la participación de 450 expositores de calzado, marroquinería y prendas de vestir provenientes de Colombia y el exterior. El SENA patrocinó la agenda académica con invitados especiales de Italia, Estados Unidos y Brasil.